He cogido los 50.000 euros que íbamos a pagarle a Petrovic por el arma. Estos 30.000 son para pagar el silencio del policía. Y aún le sobran estos 20.000. Hemos ganado más que estos 20.000, tal. ¿No se da cuenta que ahora tenemos un policía corrupto que podemos controlar dentro de la comisaría de Distrito Sur? Demasiado fácil, patrón. ¿No será una trampa para acusarle a usted de soborno a un policía? Aquí en España la policía no puede incitar a nadie a cometer un crimen. La maravilla de leyes que hay aquí. Aún así no me fío. Lo de ese policía no es una trampa. Ese tipo es un listillo. Bueno, sí que lo es. Lo suficiente como para no quedarse con un sueldo de mierda. Lo que yo no sé es cómo a la gente le pasa el billetico allí por al lado y no hace nada para agarrarlo. Bueno, va a ganar en un día el sueldo de un año. ¿Y saben qué es lo mejor? Que después que reciba esa plata va a querer más y más. Y así es que lo vamos a tener controlado. Vaya y cumpla con la misión. Termine de darle el billetico al policía ese y recupere el arma que ya me tiene harto. Sí, señor. Quiero más cagadas, ¿oyó? Tranquilo, Tano. Velo pasar. Usted vaya a hacer lo que tiene que hacer. Quintero, Quintero, hombre. Qué sorpresa verlo por acá. Espero que tenga buenas noticias porque su visita cada vez son más desagradables. Verá, señor Somoza, si he venido es porque, como me dijo que quería atrapar personalmente a ese tal Petrovic, tengo que decirle que ya lo ha cogido a la policía. Está en la cárcel y yo ya he recuperado todo lo que me robó. Quería decírselo en persona. Entonces usted recuperó todo lo que robaron. Lo que si no recuperó fue el honor. Yo es que no entiendo cómo usted se puede sentir tan orgulloso de que la policía le haya resuelto sus problemas. ¿Sabes qué? Usted lo que ha hecho es el ridículo. El ridículo, yo. Verá, yo creo que cuanto menos sangre y menos violencia haya en las calles, mejor para los negocios. No sé usted. Pero yo prefiero vivir tranquilo. Y para eso lo mejor es no llamar la atención de la policía. Así que decida qué quiere hacer. Prefiero vivir tranquilo o hacerle caso a esas chorradas del honor. No, si es que yo no tengo que decir nada. Aquí lo único que usted ha demostrado es que no tiene los huevos para resolver sus problemas. Usted ha demostrado que cualquiera puede entrar a su casa y darle una paliza a su hijo. Usted no hace nada. En algún momento usted se va a arrepentir de no haber matado a esos croatas con sus propias manos, ¿sabe? Yo arreglo mis asuntos y saldo mis deudas a mi manera y cuando creo que llega el momento oportuno. Y sobre todo eso de que yo no sé cuidar y proteger a mi familia. Mucho ojo, Somoza. Mucho cuidado. Inténtelo. Intente tocarle un solo pelo a alguien de mi familia y le juro por Dios que va a saber lo que es el honor y la venganza. No lo olvides, señor Somoza. Que tenga buen día. Que tenga buen día.